Dice, la comparación de conjuntos permite establecer si dos conjuntos tienen igual cardinalidad, si cuentan con los mismos elementos o no poseen elementos en común. Existen conjuntos que coinciden entre sí en cuanto a sus respectivas cardinalidades, es decir, que son equivalentes. Muy bien. Niños, aquí solo tenemos que escribir la cardinalidad de cada uno de los conjuntos que nos vamos encontrando en el libro, ¿sí? Vamos a empezar tocando la cardinalidad del conjunto G. Empecemos con la cardinalidad del conjunto G. El conjunto G tiene los siguientes elementos, niños. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos elementos tiene entonces el conjunto G? 9 tichas. ¿Seguros? Vuelvan a contar. 5 tichas. 12. 10 elementos. 10 elementos. Muy bien. Niños, ahí no hay 5. Los puntos suspensivos significan que los elementos continúan hasta llegar al número 9. Entonces, yo les dije, ¿cuántos elementos hay? Les dije, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos elementos habían entonces? 9. Niños. 10. 10. Tienen los dedos. 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos elementos hay? 10. 10. Porque están los números del 1 al 9, pero también estamos contando el 0. Entonces, el 0 es otro elemento. Por lo tanto, el conjunto G tiene 10 elementos. ¿Sí? Ahora, niños, vamos con el conjunto H. El conjunto H dice, números, dígitos, pares. A ver, niños, los dígitos, ¿cuáles dijimos que eran? ¿Cuáles dijimos que eran los números dígitos? Se los he repetido. A ver, Alex. Es que solo, o sea, tienen, digamos, solo, es que no sé, solo tienen, no tienen dos números, o sea, no tienen dos dígitos. Solo tienen una cifra. Ajá. Ajá, solo tienen una cifra. Muy bien, Alex. Los números dígitos son los que tienen solo una cifra, o sea, los números del 0 al 9. ¿Cuántos números dígitos hay pares, entonces? ¿El 0 es un número par? ¿El 0 se puede contar como un número par? Sí, lo podemos contar como un número par, porque los números que terminan en 0 son pares. De ahí tendríamos, ¿qué otro número par tenemos? El 2, el 2, el 4, el 6 y el 8. El 10 ya no, porque el 10 ya no es un dígito, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dígitos pares tenemos? ¿Cuatro? Cuatro. Niños. Cinco. No me están poniendo atención. Hasta en la pantalla les estoy colocando aquí los deditos. Dijimos. Cinco. Cero. ¿Cuántos dígitos pares tenemos, entonces? Cinco. Cinco. Ocho. Cinco. Cinco. No me están prestando atención todos, la mayoría sí, pero hay unos que no están prestando atención. Presten atención. Veamos. Ahora vamos con el conjunto M, niños. Conjunto M. Vamos a ver cuántos elementos tiene el conjunto M. Países centroamericanos. ¿Cuántos países centroamericanos hay? Siete. Siete. Muy bien. Entonces, la cardinalidad del conjunto M es el conjunto N. Cardinalidad del conjunto N. Nos pide ahora. ¿Cuál es la cardinalidad, niños, de las notas musicales? ¿Cuántas notas musicales hay? Siete. Muy bien. Siete. Ahora, niños, la cardinalidad del conjunto K. El conjunto K tiene un triángulo, un círculo y un cuadrado. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto K, entonces? Tres. 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 Por último, tendremos la cardinalidad del conjunto L. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto L si tiene triángulo, círculo y cuadrado? Tres. Tres. Muy bien. Tres. Esas son las cardinalidades, entonces, de nuestros conjuntos. ¿Sí, David? David. Ya te he hecho. Muy bien. David. Se levantó la mano automática. Se levantó la mano por error. Está bien, David. No hay problema. Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya tenemos las cardinalidades, tenemos que ver qué conjuntos son equivalentes, qué conjuntos son iguales, qué conjuntos no son iguales, o qué conjuntos son no equivalentes. Entonces, veamos. La primera pregunta que nos hacen en el libro es, ¿Cuáles conjuntos tienen elementos en común? ¿Cuáles conjuntos tienen elementos en común? Solo el... E y el H, tíxer. El M y el N. El M y el N. No, ellos no tienen elementos en común, no se parecen. Tíxer, la G y la H. Ah, sí. La U y la L, tíxer. La G y la H sí tienen algunos elementos en común, ¿verdad? La M y la N, porque los dos son los mismos. La G y la H tienen elementos en común. No tienen los mismos elementos, pero sí tienen algunos en común, que son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. La G y la H está bien. ¿Qué otros conjuntos tienen elementos en común? Tíxer, la K y la L. La K y la L, muy bien. La K y la L, sí. Niños, la M y la N no tienen ningún elemento en común. El conjunto M habla de días de la semana, de países de Centroamérica, perdón, y el conjunto N habla de notas musicales. No tienen nada en común, ¿sí? Solo estamos buscando los conjuntos que tengan elementos en común. Ahorita no estamos viendo la cardinalidad, sino que estamos viendo los elementos, ¿sí? Entonces, el conjunto G y el conjunto H tienen algunos elementos en común, y el conjunto K y el conjunto L tienen todos los mismos elementos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, niños, dice, ¿cuáles conjuntos tienen igual cardinalidad? Ahora sí, ¿qué conjuntos tienen la misma cardinalidad? M y N. M y N, ahora sí. El conjunto N tienen la misma cardinalidad, pero hay otros conjuntos que también tienen la misma cardinalidad. ¿Cuáles son? La K y la L. La K y la L, muy bien. La K y la L. La K y la L, muy bien. Eso sí. Vieron, ahora sí me está preguntando cardinalidad, ¿sí? La vez anterior, no. Por eso es que la N y la N sí entran acá. Ahora dice, ¿cuáles conjuntos tienen los mismos elementos? Exactamente los mismos elementos. La K y la L. La K y la L, muy bien. El conjunto K y el conjunto L. Por último dice, ¿cuáles conjuntos no tienen elementos en común? No tienen nada en común. M y la N. La N, muy bien. La M y la N no tienen nada en común. ¿Qué más? La G y la H. La K y la G. La G y la H, niños, acabamos de colocar que sí tienen elementos en común. Entonces, ¿qué más son los que no tienen elementos en común? La K y la G. La K y la G, la G y la K, sí. Ahí está, muy bien. ¿Qué otros no tienen nada en común? M y H. El M y el H, muy bien. El M y el H no tienen nada en común. ¿Qué otros no tienen nada en común? Hay más, hay más conjuntos que no tienen nada en común. El N. El L y el N, muy bien. El L y el H. Pero el L y el M también. La M y la L también, ¿verdad? La H y la L. La H y la L, muy bien. No tienen nada en común. G y el M. La K y la M. La K y la M. ¿Qué? Sí, la K y la M no tienen nada en común, muy bien. Y dicen G y la L y el M también. Sí, la G y la M no tienen nada en común tampoco, muy bien. Son un montón de combinaciones, niños, la verdad. Pero aquí vamos a dejar solo estas, ¿sí? Todavía podríamos seguir sacando más. Pero vamos a dejar solo estas porque si no, vamos a llenar toda la página y no terminamos. ¿Sí? Entonces serían estas combinaciones de conjuntos que no tienen nada en común. Muy bien. Ahora, en el cuadrito amarillo dice lo siguiente. Los conjuntos que tienen los mismos elementos son conjuntos iguales. Si los conjuntos no tienen elementos en común, son ajenos o disjuntos. Los conjuntos que tienen la misma cardinalidad son conjuntos equivalentes. El símbolo de equivalente o de equivalencia es, y ya saben ustedes, el de las tres raícas. Y se lee, es equivalente. Si los conjuntos no son equivalentes, se utiliza el símbolo de no equivalente. O sea, las tres raícas con la barrita encima. Y se lee no equivalente. Ahora dice, considera los conjuntos de la situación anterior y responde. A ver, niños, ahora con estos mismos conjuntos que teníamos acá. ¿Qué conjuntos son equivalentes? ¿Cuáles de estos conjuntos que tenemos acá son equivalentes según su cardinalidad? Acuérdense que equivalentes son solo aquellos que tienen la misma cardinalidad. Entonces, ¿qué conjuntos son equivalentes acá? La M y la N. La M con la N. Muy bien. Vamos a colocar entonces el simbolito de equivalente. Vamos a traerlo de aquí arriba. Por aquí está. Aquí está. Muy bien. La M con la N. Muy bien. Esos dos son equivalentes. ¿Qué otros? ¿Qué otra pareja de conjuntos es equivalente aparte de la M con la N? ¿Qué otros dos conjuntos son equivalentes, niños? ¿Álex? La K y la L. La K y la L. Muy bien. Niños, solo Alex está respondiendo hoy. ¿Qué está pasando? Vamos, vamos. Recuérdense, niños. Equivalentes dijimos que eran los que tienen la misma cardinalidad. Entonces, solo tienen que ver qué conjuntos tienen la misma cardinalidad. Y esos van a ser equivalentes. Aquí tenemos el M y el N porque tienen siete. Entonces, son equivalentes. Y la K y la L son equivalentes también porque tienen la misma cardinalidad. Ahora, dice, ¿cuáles conjuntos son exactamente iguales? Entonces, ¿qué conjuntos son iguales, niños de la situación? La K y la L. 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 La K es igual a la L. Muy bien. Y por último, dice, ¿cuáles conjuntos son ajenos o no iguales? ¿Qué conjuntos son no iguales? O sea, que no tienen nada en común, niños. La M y la N. La M con la N. La M con la G, perdón. La M y la N. Vamos a ver. No, recuérdense que para que no sean iguales, niños, no tienen que tener ni siquiera la misma cardinalidad. O sea, la M y la N. La L y la N. ¿Cuál? La L y la N. La N y la L. Muy bien. Ellos sí, porque no tienen ningún elemento común y las cardinalidades son diferentes. Muy bien. La N con la L. Muy bien. N y L. ¿Qué otro me pueden decir ustedes que no es igual? Recuérdense que para que no sea igual, tienen que tener diferentes elementos y tienen que tener diferente cardinalidad. M y K. M y K. La M y la K. Muy bien. La M y la K son conjuntos no iguales. Muy bien. Hay otros conjuntos que sean no iguales. G y K. G y K. La G y la K. Muy bien. La G y la K no son iguales. Excelente. ¿Hay algún otro que no sea igual? NG. El M y el G. Sí. Muy bien. El M y el G. Vamos a dejar solo esos, aunque saldrían todavía muchos más. Pero vamos a dejar solo esos, ¿sí? Estos conjuntos no son iguales porque no tienen los mismos elementos y tampoco tienen la cardinalidad igual. ¿Sí? Entonces, recuérdense que para que sean ajenos, tienen que tener los elementos totalmente diferentes. Y las cardinalidades tienen que ser diferentes también. Muy bien. Ahora, nos vamos a ir a la página diecisiete, ¿sí? Vamos a ver. Anita Santos, ¿tú tenías una pregunta? Sí, teacher, es que en la circular que mandaron ayer, ¿es este lunes que viene o el otro lunes? Lunes treinta y uno, dice Anita, es este lunes que viene. Ah, ok, teacher, gracias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, niños, ahora en la página número diecisiete, tenemos el siguiente ejercicio que dice, compara los conjuntos y escribe equivalente, no igual o igual, según correspondas. ¿Sí, Farid? Qué chéreo era de que todavía no había terminado de copiar. Dele pues, Farid. Ahí ya volví a subir. Vamos a copiar para mientras los simbolitos que vamos a utilizar aquí. Muy bien. ¿Y acá sí, Farid? Ya te he hecho. Muy bien. Entonces, niños, ahora sí. Página diecisiete. Vamos a utilizar estos tres simbolitos para denominar qué tipo de conjuntos tenemos. A ver, pues. Niños, escuchen bien porque no voy a copiar aquí los conjuntos. Solo vamos a ir copiando las respuestas. Escuchen bien. El primer conjunto, los primeros dos conjuntos, perdón, que tenemos que comparar son el conjunto A y el conjunto B. Hay que colocar si son equivalentes, si son iguales o si son no iguales o ajenes. Muy bien. Son equivalentes. El conjunto A, escuchen bien. El conjunto A dice colores primarios, colores primarios, dice el conjunto A. Y el conjunto B dice rojo, azul y verde. Entonces, les pregunto, niños, ¿estos conjuntos son equivalentes, iguales o no iguales o ajenes? ¿Qué dicen ustedes? No iguales, no iguales. Y no iguales. Niños, para que, oigan bien, oigan bien, para que dos conjuntos sean no iguales, tienen que tener elementos totalmente diferentes. Y si en el conjunto A estoy hablando de colores primarios y en el conjunto B estoy hablando de rojo o azul, ¿será que son totalmente diferentes? No, tíx. No, tíx. Son iguales. Son equivalentes. Tienen la misma cardinalidad. Muy bien, son equivalentes. No son iguales porque no tienen exactamente los mismos elementos. Solo tienen algunos elementos que se repiten. Pero como tienen la misma cardinalidad, el conjunto A, a ver, niños, ¿cuáles son los colores primarios? Rojo, azul y amarillo. Rojo, azul y amarillo. Muy bien. Y el conjunto B, ¿qué colores tienen? Rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. Entonces, no tienen los mismos elementos porque el verde cambia por el amarillo, ¿verdad? Pero sí tienen la misma cardinalidad. El conjunto B tiene tres y el conjunto A tiene... Ah, sí. Tres. Entonces, son conjuntos equivalentes porque tienen la misma cardinalidad. No tienen los mismos elementos, pero sí tienen la misma cardinalidad. No pueden ser conjuntos ajenos porque, oíganme bien, para que dos conjuntos sean no iguales o ajenos, tienen que tener diferente cardinalidad y no tienen que tener ningún elemento en común. Ningún elemento en común pueden tener para que sean ajenos, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Veamos, pediños. Ahora dice, conjunto F, X tal que X sea un número natural, donde X sea menor que 10. Y en G tenemos, niños, el 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? ¿Tienen algunos elementos en común? ¿Estos dos conjuntos tienen algunos elementos en común? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Porque el conjunto F dice que X tal que X sea un número natural que sea menor que 10. ¿Y cuáles son los números naturales menores que 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Entonces, y el conjunto que tiene el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, ¿tenemos elementos en común? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Entonces, aquí vamos a necesitar el otro símbolo que no nos pusieron, niñas. Vamos a necesitar el símbolo de no equivalente. Porque no son totalmente ajenos estos conjuntos, porque tienen algunos elementos en común. Entonces, el conjunto F y el conjunto G los vamos a denominar como no equivalentes, nada más. Esa es la diferencia, niños, entre el conjunto no equivalente y el conjunto no igual. ¿Ok? Porque en el conjunto no igual no tenemos que tener ni la misma cardinalidad ni ningún elemento en común. En cambio, en el conjunto no equivalente, solo vemos que las cardinalidades son distintas. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto F? Los números dígitos. El conjunto F incluye todos los números dígitos. ¿Cuántos son los números dígitos, niños? ¿Cuántos dijimos que eran los números dígitos? En la página anterior lo colocamos. ¿Cuántos son los números dígitos? Los números dígitos. 0, 1, 2. Cuéntenlos, se los acabo de decir en la página anterior. ¿Cuántos son los números dígitos? Son cinco. ¿Qué dijimos, niños, que eran los números dígitos? Lo acabo de decir en la página anterior. ¿Quién son diez? Son diez. Muy bien. Dijimos, los números dígitos son los primeros números que solo tienen una cifra. Los he contado como tres veces en esta semana, niños. Dígitos dijimos que eran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son diez. ¿Sí? Los números dígitos son diez. ¿Y cuántos números tenemos en el conjunto G? ¿Cuántos números tenemos en el conjunto G? Uno, tres, cinco, siete y nueve. ¿Cuántos números hay ahí? Cinco. 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 Entonces, ¿tienen diferente cardinalidad el conjunto F y el conjunto G? Sí. Sí, tienen diferente cardinalidad. Entonces, son conjuntos no equivalentes, porque no tienen la misma cardinalidad. ¿Sí? No los voy a denominar como ajenos, porque sí tienen algunos elementos en común. ¿Sí? Entonces, no pueden ser ajenos, porque tienen algunos elementos en común. Pero son no equivalentes, porque no tienen la misma cardinalidad. Muy bien. Ahora, niños, tenemos el conjunto M y el conjunto N. ¿Sí? Oigan bien, el conjunto M dice vocales del idioma español, vocales del idioma español, y el conjunto N dice A, E, I, O, U. ¿Qué pasa con los elementos del conjunto N y M, niños? Son equivalentes. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Aquí no son equivalentes, son iguales. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto M son los mismos que los elementos del conjunto N. Recuérdense que conjuntos equivalentes solo van a ser cuando tengan la misma cantidad de elementos, pero no tengan elementos iguales. En cambio, cuando tengan los mismos elementos, exactamente los mismos elementos, se va a decir que los conjuntos son iguales. Por eso el conjunto M y el N son iguales, porque tienen los mismos elementos, sin ningún cambio. Muy bien. Ahora, niños, tenemos el conjunto X, tenemos el conjunto Y, conjunto X y el conjunto Y. Ahora, niños, aquí tenemos en el conjunto X los siguientes números. Oigan bien. Tenemos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Gracias. No, no. Gracias, doña Eli. Gracias. Entonces, tenemos cinco números. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Tenemos acá. Y en el conjunto Y, tenemos los números impares menores que 10. ¿Cuáles son los números impares más pequeños que 10? Niños, contémoslos. ¿El 0 es un número impar? Ah, no, teacher, perdón, yo me conté. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, ¿qué pasa con los elementos de esos dos conjuntos? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Muy bien. Son iguales. Son iguales. Son idénticamente iguales. Conjunto H dice, estados del agua. ¿El agua en qué estado puede estar, niños? En solido líquido y gaseoso. Solido líquido y gaseoso. Y el conjunto Y dice, solido líquido y gaseoso. Entonces, ¿qué pasa con los elementos del conjunto H y el conjunto Y? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Muy bien. Son iguales. Son los mismos elementos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son iguales. Y ahora, niños, en la última, conjunto D y conjunto E. El conjunto D, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Qué tenemos en el conjunto D? Tenemos letras. ¿Cuántas letras tenemos? 7. A, B, C, E, X. Y y Z. Muy bien. Son 7 letras. Entonces, la cardinalidad del conjunto D es 7. El conjunto E dice, notas musicales. ¿Cuántas notas musicales son? 7. 7. 7 también. 7. Son equivalentes. Son solo equivalentes. Aquí sí son solo equivalentes. Solo son equivalentes. ¿Por qué solo son equivalentes aquí? Tienen la misma cardinalidad. Son iguales. Porque los elementos no son iguales. No, porque tienen la misma cardinalidad. Son iguales. Muy bien. ¿Sí, Sarita? ¿Qué pasa cuando, digamos, el conjunto es igual y también tiene la misma cardinalidad? Es que mira, pues, Sarita, todos los conjuntos iguales siempre van a ser equivalentes. Pero los conjuntos equivalentes, los que solo son equivalentes, nunca van a ser iguales. ¿Ya me entendiste? O sea, si tú ves que son conjuntos iguales, automáticamente también son equivalentes. Pero si son solo equivalentes, no son iguales. ¿Ya? O sea, todos los conjuntos iguales siempre van a ser equivalentes. Sarita. Siempre. Pero nosotros nos vamos a guiar porque son iguales, porque tienen los mismos elementos. También podríamos haber puesto que son equivalentes, pero es más importante colocar que son iguales porque tienen exactamente los mismos elementos. ¿Ya? Entonces, eso sí, Sarita. Todos los conjuntos que sean iguales siempre van a ser equivalentes. Eso es de ley. Ok, gracias. Está bien, Sarita. Porque como tienen los mismos elementos, también van a tener la misma cardinalidad siempre los conjuntos iguales. Muy bien. Ahora, niños, vamos al inciso número dos, por favor. Inciso número dos. En el inciso número dos dice, analiza los conjuntos y establece relaciones de pertenencia. Entonces, niños, en este inciso ya no vamos a utilizar el igual o el equivalente, sino que ahora nos toca utilizar los símbolos de pertenece y no pertenece. Vamos a traer nuestros simbolitos de pertenencia entonces. Vamos a ver dónde están. Tícher, usted tiene un PDF para cada grado, ¿verdad? Tícher, estaban ahí por lo de los tigres. Sí, gracias, Anita, ya los encontramos por aquí. Sí, tengo un documento para cada grado, así llevo toda la información ordenadita, así por fecha. Muy bien. Vean pues, niños. Ya tenemos los simbolitos acá, entonces vamos a ver. Tenemos ocho conjuntos, los voy a leer acá. Vocal de la palabra fuego, dice el conjunto A. El conjunto B dice departamentos de Guatemala. El conjunto C, órganos del aparato circulatorio. El conjunto D dice números naturales impares. El conjunto E dice sabores de helado. El conjunto F dice parentescos familiares. El G dice medios de comunicación. Y el H dice nombres de niños. Entonces vamos a ir colocando, niños. A ver. La letra E, la letra E, ¿pertenece o no pertenece al conjunto A? El conjunto A decía vocales de la palabra fuego. La E es una vocal de la palabra fuego. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces la letra E sí pertenece al conjunto A. Muy bien. Ahora, niños. Tiche, ponemos a la par el signo de sí, pertenece. En medio, Anita. En medio entre la... Ah, ok, Tiche. Donde está el cuadrito blanco que tienen ahí. Muy bien. Ahora, niños, dice Tegucigalpa. ¿Pertenece o no pertenece a los departamentos de Guatemala? No pertenece. No pertenece. Muy bien. No pertenece. No pertenece. No pertenece al conjunto B. Porque el conjunto B es de departamentos de Guatemala. Muy bien. Muy bien. Ahora, a la par, niños, tenemos acá... Treinta. ¿Pertenece o no pertenece a los departamentos de Guatemala? No, Tiche. No pertenece, ¿verdad? No, Tiche, porque solo son dos departamentos. Ah, muy bien. El treinta solo es un número. No puede pertenecer al conjunto B. Ahora, niños, fresa pertenece al conjunto B, que es sabores de helados. Sí, Tiche, sí pertenece. Sí, Tiche, sí pertenece. Sí pertenece, muy bien. Ahora, niños, la siguiente es televisión. Televisión. Sí pertenece. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto G? Sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece, muy bien. Sí pertenece al conjunto G. Y por último, aquí abajo tenemos niños... No pertenece, Tiche. No pertenece. No pertenece. No pertenece, muy bien. No pertenece, Tiche. ...el conjunto H, porque no es un nombre de niña. Muy bien. Ahora, aquí niños, dice que nos inventemos nuestras propias relaciones de pertenencia. En la primera dice, busquemos un elemento que pertenezca al conjunto C. Solo tenemos que buscar un elemento que pertenezca al conjunto C. ¿Qué elemento vamos a poner si el conjunto C es de órgano circulatorio? ¿Qué órgano circulatorio? ¿Cuál? El corazón. El corazón. Las venas. El corazón es el órgano más importante del aparato circulatorio, ¿verdad? Entonces, ese vamos a colocar. El corazón pertenece a... Tiche, ¿en donde dice chocolate puede ser en la E? El chocolate pertenece a el conjunto E, muy bien. Porque es sabor de helado. Muy bien. Entonces, aquí niños, donde dice chocolate pertenece, vamos a colocar al conjunto E. El chocolate es un sabor de helado, entonces pertenece al conjunto E. ¿Y qué? El de banco. ¿Qué podemos poner? ¿Podría ser el teléfono? No, Tiche, porque no pertenece. Vamos a ver, vamos a ver. Levanten su mano y voy dando uno, cada uno me va a decir una respuesta. Ahorita Anita Santos me va a decir la respuesta de algo que no pertenezca a los medios de comunicación. Anita. Tiche, yo digo que podríamos poner carro, porque no va a... Ajá. El carro es un medio de transporte, pero no es un medio de comunicación. Muy bien, Anita. El carro no pertenece al conjunto G. Muy bien. Ahora, niños, me va a responder, vamos a ver quién tiene levantada la mano. Me va a responder Alex, la siguiente. El abuelo pertenece a qué conjunto, Alex? Al conjunto F. Al conjunto F, muy bien. De parentescos familiares, ¿verdad? Muy bien. Ahora me va a responder Sarita. El cerebro no pertenece a qué conjunto? Al conjunto H. No, aquí tendríamos que poner, ¿qué conjunto está hablando de órganos? No, pero... El conjunto C. El conjunto C. ¿El cerebro pertenece al aparato circulatorio? No. No, Tiche. El cerebro pertenece al sistema nervioso. Entonces, ¿el cerebro no pertenece al conjunto? Sí. Porque no pertenece a los órganos del sistema circulatorio, sino que el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso, ¿sí? Ahora niños, 1492, ¿no pertenece a qué conjunto podríamos colocar acá? A ver, Sarita, ahora sí respóngame usted este. Al conjunto B. Al conjunto B de departamentos de Guatemala. Muy bien. 1492 no es un departamento de Guatemala, entonces no pertenece. Muy bien. Ahora niños, me va a decir, no sé quién más tiene levantada su mano, David. David me va a decir, un elemento que no pertenezca a los números naturales impares. Un elemento que no sea un número natural. El ocho de Tiche. ¿Cuál? El ocho. El ocho, muy bien David. El ocho porque el ocho no es un número impar. Entonces, no pertenece al conjunto de números impares. Ahora me va a decir, Ashley, Ashley me va a decir ahorita un elemento que sí pertenezca al conjunto H. El conjunto H es de nombres de niñas. Entonces, ¿qué le podríamos poner? Mariana. Mariana, muy bien Ashley. Mariana sí pertenece al conjunto H. Porque es un nombre de niña. Y por último me va a decir, por favor, vaya, 1521. ¿A qué conjunto pertenece el número 1521? ¿A qué conjunto pertenece el número 1521?